¡Movete! ¡Movete! ¡Doblés! ¡Doblés! ¡Sucho el precio! ¡Movete! 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 ¡Doblés! ¡Ahhh, lieством! El locudo boludo Gracias. 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Estoy cristiano! ¡Vale! ¡Vale, vea, vea! ¡Vale, vea! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cierra 7! ¡Cierra 7! ¡Uhhh la p*** ¿Me vas a pasar? Mirá que solo que estoy ¡Uy, no, novia! ¡Uy, no, novia! ¡Salile, salile! ¡Tenemos manos de otro lado! ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 Ya no es lo que pasa ¡Para! ¡Para! ¡Para acá! ¡Bolito! ¡Bolito! ¿Estás ahí, Jerez? ¡Ah! ¡Tenre pez! ¡Mano, mano, mano! ¡Tenre pez! ¡Está bien, bolito! ¡Tenre pez! ¡No, está re duro! ¡No! ¡Puta madre! ¡Ahí está, te ganás un poco! ¡Oh! ¡Máximamente tiene género, la verdad! ¡Vale, cocha tuya! ¡Gol! ¡Te arrancó Nacho, eh! ¡Máximo! ¡Vale, aquí, aquí! ¡Oh! ¡Pruno, no jala! ¿Te paga vos? ¡Así la puta! ¡Chile! ¡Chile! ¿Qué le sientes? ¿Qué le vas a ver en tu casa mañana, Jere? ¿Eh? ¿Qué le vas a ver en tu casa mañana perdido? Sí, boludo Uhhh, ya empezó a arrancar boliviano, eh Iba ya... A ver, Matín, boludo, pero no A ver, ¿el partido? ¡Todo boludo! ¡Dale, para! ¡Venga, dale! ¿Tienes por acá nomás? No tengo ni el tata Si vas, yo subo y yo subo Esto es mi edición, boludo ¡Oh, amigo! ¡Todo acá! ¿Y eso se va? ¿Eh? ¿Y eso se va? No sé, boludo, sale 20 por cabeza Yo le digo, si le saca el cuerpo, si le ponen la cabeza... ¿Vende por cabeza qué, boludo? ¿Eh? ¿Vende por...? ¿Por cabeza? ¿Lo pasa? ¿Eso lo veo en mi casa? ¿Eso lo veo en mi casa? ¿Pero qué? Yo pensé que decía... La casa... Martín, boludo Apenas tiene para... ¿Por qué le sos tú? ¡Ey! 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 Pensé que decía... La casa, boludo Acá... Acá... Ojo, ¿no? Esperá, no paga nada Mejora, boludo Apenas, apenas... ¡No! 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 ¡Para mí es equipo! ¡Auti tiralo! ¡Para mí es equipo guacho! ¡Se derrota! ¡Se derrota Bolivia! ¡Aquí es la fuerza! ¡Es para nosotros! ¡Para nosotros! ¡Es para nosotros! ¡Es para nosotros! ¡No! ¡Está solo! ¡Está solo vos! ¡No! 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 ¡Olé! ¡No! 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 ¡Pégale, Brunito! Pégale, 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 si no perdés nada. Otra mía que se quito, perro. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale.